¿Qué supone para vosotros estar presentes en el Espai Berema? Para nosotros es muy importante y de hecho llevamos muchos años estando aquí con vosotros porque entendemos que el perfil de convocatoria que nos aportáis es una que de alguna manera no tenemos habitualmente en otro tipo de evento. Por lo tanto, para nosotros es muy importante encontrar este público que nos aportáis y que de alguna manera creo que es el que nos acerca más a lo que es el concepto consumidor final que todos tanto deseamos llegar. A su vez, creo que por la fuerza que tenéis, realmente lo que os hace diferentes también creo que tenéis la capacidad de traer a los grandes de cada bodega y esto la gente lo aprecia mucho y de alguna manera es lo que da el gran valor de que la gente quiera estar aquí porque en definitiva te acerca no solo a la gente que convocáis sino también a los grandes bodegueros. También podríamos decir también que el entorno que disponéis o en este caso escogéis ayuda también mucho a que la gente venga de una forma mucho más relajada, distendida y que de alguna manera no sea un evento más donde vas y quedas encerrado en un entorno donde realmente es más de lo mismo. Yo creo que eso es vuestro valor diferencial. Además nosotros en Berema conocemos muy bien vuestros vinos, ¿no? Habla mucho y muy bien. Sí, no, no, pero estamos encantados. Aparte de esta parte y bueno, hace dos o tres años también pudimos estar con vosotros en las cartas verticales de gran claustro, exacto, con Delfi Sanabuja, nuestro anólogo y bueno, y de alguna manera siempre nos hemos sentido muy cercanos a vosotros y de alguna manera nos encanta precisamente cómo lo enfocáis y el público que nos dais la oportunidad de tener cerca. Muy bien, y bueno, si alguien pasara por vuestro stand, ¿qué vino recomendaríais? Bueno, nosotros hemos venido, aparte de como Castillo Perelada, también hemos venido como Perelada Comercial, somos productores de tres bodegas, entonces podemos descubrir hoy las bodegas que tenemos tanto en Priorato como en Casa Grande del Sigurana, también una bodega que tenemos muy reciente en Serranía de Ronda que se llama Finca La Melonera, aparte de los vinos de Castillo Perelada como marcas propias, pero también disponemos de un portafolio de vinos de distribución nacional, que de alguna manera la gente puede ver un poco, serían las marcas de referencia de las zonas más emergentes en el mundo, tipo vinos australianos como Penfold, de Alsacia Dominic Weinbach, vinos de Lurton en su línea de Rueda Toro Chilo-Argentina, también Gigal del Ródano, Planeta de Sicilia, de alguna manera que podemos aportar un portafolio o una variedad de vinos, variedades y zonas geográficas muy variadas. Un paseo por el mundo vinícola, sin salir del mismo estado. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, a vosotros.